Música Matemáticas a tu alcance Después de pasar una noche agradable el día sábado, el día esperado llegó, el domingo, donde todos los estudiantes se reunieron con padres de familia y docentes para recibir los resultados. Para obtener esos resultados, ¿verdad?, con tiempo, pues los jueces trabajaron arduamente toda la tarde y parte de la noche, siguiendo un proceso, una rúbrica, ¿verdad?, para darle resultados a cada uno de los problemas planteados en el examen. En esta actividad del día domingo, donde se clausuró por este año, ¿verdad?, la Olimpiada de Matemáticas 2017, pues se dieron algunos reconocimientos para el caso del Comité de Olimpiadas Matemáticas de Colón, al director departamental y también al Comité de la Universidad Pedagógica, ¿verdad?, la cual ha sido, pues, trascendental su participación, porque de alguna manera ellos influyen para que este proceso se lleve a cabo cada año y cada día ir mejorando en esta actividad. Así es, pues los alumnos estuvieron, y los padres de familia, porque quiero decirle que no solamente los alumnos están en espera de los resultados, sino que los padres de familia y los tutores, ¿verdad?, porque cada alumno tiene un profesor que está atrás de él haciendo la preparación. Decía el compañero Mariano, que es uno de los coordinadores del Comité de Olimpiadas, que son los olvidados, ¿verdad?, los olvidados, que los tutores que están atrás a ellos, pues, solamente se llevan la satisfacción porque sus estudiantes han recibido algún premio. En la premiación, vamos a compartirle a ustedes, pues, ahí pueden ver ustedes los actos de clausura que se llevaron a cabo, donde se dio un diploma de reconocimiento a cada uno de los comités. Hubo, además de medallas, hubo también estímulo a aquellos alumnos que hicieron al menos dos problemas de forma, pues, excelente, ¿verdad?, que lo hicieron completo, y a ellos se les dio, pues, un diploma, a eso se les llama una mención honorífica, ¿verdad? O sea, aquellos que hicieron dos problemas al menos muy bien, ¿verdad?, excelentes, que no tuvieron ningún error, entonces se les recibieron menciones honoríficas. Hubo muchos alumnos que recibieron menciones honoríficas, y ya para ellos es un estímulo, porque eso significa que van por buen camino, ¿verdad?, y que quizás el próximo año pueden obtener mejores resultados. Además, ahí podemos ver cómo están recibiendo algunos estudiantes los diplomas de las menciones honoríficas, pero lo más, así como esperado por nuestros estudiantes, eran las medallas, ¿verdad?, tanto de bronce, de plata y de oro, y eso, pues, para eso los jueces hacen como un estudio de cuáles fueron los mejores resultados, y de acuerdo a esos resultados, ellos ponen un límite, ¿verdad?, dicen, bueno, sobre aquí van a ser las de plata, y debajo de aquí van a ser las de bronce y oro, ¿verdad?, Entonces, para eso vamos a compartir a ustedes algunos resultados, vamos a mostrarles la tablita de los resultados por departamento que obtuvimos de medallas. En Francisco Morazán obtuvo dos oros, que fue el nivel tres, que es el nivel más competitivo y más fuerte, porque son los que representan internacionalmente a Honduras, cuatro platas y una bronce, en total fueron siete medallas, Cortés, dos oro, dos plata y dos bronce, en total seis, una de Colón, de oro, dos de plata y cero de bronce, o sea, en total tres. Choluteca obtuvo una de oro, una de plata y tres de bronce, en total cinco. Copán obtuvo una de oro y una de bronce, en total dos medallas. Olancho obtuvo una de oro. Santa Rosa, Santa Bárbara, perdón, obtuvo dos de plata y una de bronce, en total tres. Comayagua obtuvo una de plata y dos de bronce, en total tres. Valle obtuvo una de plata y dos de bronce, en total tres. Intibucá obtuvo dos de bronce. Ocotepeque obtuvo dos de bronce. El Paraíso obtuvo una de bronce. Gracias a Dios y por primera vez, después de estar participando por segunda vez, obtuvieron una medalla de bronce, que es un logro bastante grande, porque ellos es segundo año que están participando y ya lograron una medalla de bronce. Es un estímulo para los jóvenes, gracias a Dios, que tienen que hacer mucho para llegar a donde sea la Olimpiada, porque tienen que ir en avión y luego en vía terrestre para poder llegar, en este caso, a Trujillo, ¿verdad? Pues esos son los resultados que obtuvimos. Vamos a, podemos observar ahí a algunos alumnos que se les va a entrevistar después de que se les dio los resultados. Bien, con la licenciada Ana Carranza, embarga una gran emoción en ustedes. Sí, muchísimo. Quiero presentar a todo el equipo. Tenemos varias medallas que compartir con nuestro amado departamento de Choluteca. Tenemos nuestra primera medalla de oro con Lucía Callison. Tenemos medalla de bronce con Diego. Tenemos otro bronce con Roger, otro bronce con Eduardo. Estamos emocionados. Y el trabajo de todo el equipo, que fue el que hizo posible la Copa, que nos podemos llevar hoy. ¿Esperaban, licenciada? ¿Esperaban este logro en su vida? La medalla de Jani Iglesias también. Perdón, medalla de ella. ¿Perdón, me decía? ¿Esperaban este gran logro, llevárselo desde aquí del departamento? Lo deseábamos tremendamente y lo trabajamos duro. Así que Dios nos bendijo. ¿La Copa va para Choluteca? Choluteca, sí, gracias a Dios. Ahora va para Choluteca. Pues, mucho orgullo, porque fueron muchos días de sacrificio y esfuerzo para lograr este triunfo. Invitar a unos alumnos que no han participado que participen, que es bien importante para ellos. Claro que los invito, es una muy linda experiencia, además que uno adquiere mucho conocimiento. Mi meta este año, porque quería cerrar con un broche de oro y estoy demasiado emocionada por obtener, por haberlo logrado. ¿Estás representando a Francisco Morazán, orgullosa? Sí, muy orgullosa. Sí, Francisco Morazán. Invite a algunos alumnos que nunca han participado que participen aquí en esta Olimpiada. Sí, esto la verdad es que es una oportunidad inigualable porque le abre las puertas a uno a muchas cosas y puede hasta participar en Olimpiadas Internacionales. Entonces, esta es una oportunidad y no la dejen ir por cualquier otra cosa. Pues, significa mucho para mí, era una de mis metas a principio de año y haber logrado esta medalla de oro, pues, me hace sentir muy orgulloso y feliz y agradecido más que todo con las personas que me han apoyado y preparado. Mucha entrega, mucho empeño para llegar a esta meta. Claro que sí, se requiere de mucho esfuerzo para llegar a esta medalla. Y le doy gracias a todos los que me han apoyado porque sin ellos no hubiera podido estar aquí. ¿Orgulloso de representar tu departamento? Claro que sí, uno representa a su familia aquí, representa a su departamento, más adelante representa a su país. Así que, claro que me siento muy orgulloso de representar a mi pueblo. ¿Representar a Honduras y sacar una buena posición a nivel internacional? Claro que sí, si sigo estudiando, puedo optar a un puesto en alguna Olimpiada Internacional y poner el nombre de Honduras en alto. Mi nombre es Catherine Mayeli Hernández Zambulá, vengo del Instituto Río de la Posesión en Palacios. ¿Qué significa para usted haber ganado esta medalla de bronce? Para mí es un gran orgullo porque es primera vez que participo en esto, primero se lo debo a Dios porque me dio la capacidad para poder responder ese examen. ¿A prepararse más para las próximas Olimpiadas, tener un mejor puntaje? Sí, por supuesto que sí. Sí, mucha capacidad le pido a Dios para que pueda contestar ese examen. Y voy a tratar de prepararme y entrenar más. Fue un éxito, en primer lugar porque los 18 departamentos estuvieron presentes, en segundo lugar porque fue muy reñida la competencia y eso de alguna u otra forma nos ayuda a nosotros para que los representantes de las Olimpiadas Internacionales sean excelentes. ¿Están preparando aún más cada día los representantes de cada departamento para este tipo de Olimpiadas? Exactamente, o sea, hubo sorpresas porque hubo departamentos que nunca habían ganado medallas, hoy lo hicieron. Y eso de alguna u otra forma demuestra que los departamentos que están avanzando no es que se han quedado, sino que los otros los están alcanzando. Y eso de alguna u otra forma es beneficioso para el país. ¿Voy satisfecho con el desarrollo del evento? Voy satisfecho porque esto es lo que nosotros queremos, esto es lo que nosotros queremos para nuestro país, que estudiantes de excelencia académica vengan a participar en esta Olimpiada Matemática, porque eso refleja lo que realmente somos, no lo otro que se da en los medios de comunicación. Luego de este evento van los alumnos a participar a nivel internacional. De aquí sale la preselección, los ganadores de medallas de plata, oro, plata y bronce son la preselección nacional. Ellos tienen que competir fuertemente entre ellos para poder ocupar un puesto para las Olimpiadas Internacionales el próximo año. El próximo año son en Cuba la Olimpiada Centroamericana, en Rumanía la Olimpiada Mundial y en España y Portugal la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas. Hay que invitar alumnos que no han participado para que participen en este evento que son tan importantes. Además de los alumnos hay que exigirle a los docentes que participen en las Olimpiadas Departamentales, porque eso de alguna u otra forma nos ayuda a nosotros a encontrar los mejores estudiantes del país. Más bien tenemos que exigirle a los docentes que nos ayuden en este caso. Muy interesante todo lo que hemos visto a lo largo del programa sobre las Olimpiadas Matemáticas llevadas a cabo en Trujillo. Pues a continuación les voy a mencionar quiénes son los que recibieron medallas de honor. En el nivel uno los que recibieron fue Johan King, Lilian Lucía Calizo Osorto, Felipe Alejandro Jiménez Bautista. Todos ellos, Johan King es de Cortés, Lilian Lucía es de Choluteca y Felipe de Copán. Esos fueron los que ganaron medalla de oro en el primer nivel. En el segundo nivel, quien ganó medalla de oro fue Paulo Yair Matute de Cortés, Alex Mauricio Flores Reyes de Colón, Francisco Villeda Cárcamo de Olancho. Y en el tercer nivel, Alicia Gabriele Smig Reina de Francisco Morazán y Samuel Armando Aguilar Sorto de Francisco Morazán. Cabe mencionar también que los ganadores de la medalla de oro en el segundo nivel y en el tercer nivel son los que nos representan a nivel internacional representando siempre a Honduras. Hemos llegado a la etapa final de nuestro programa. En este caso, todo lo que hemos visto a lo largo de este programa fue llevado a cabo en la décima quinta Olimpiada de Matemática Hondureña llevada a cabo en Trujillo. Así que espero que ustedes hayan disfrutado de cada una de ellas. Cabe mencionar también que la Copa UPN-FM fue ganada por el departamento de Choluteca. Esta se le atribuye a aquel departamento que obtiene mayor puntaje sin incluir a Francisco Morazán y a Cortés. Asimismo, para poder eulogiar la competencia. Y les recuerdo también que la próxima Olimpiada Hondureña Matemática se llevará a cabo en Intibucá. Que espero que ustedes desde ya se empiece a preparar para que pueda ser partícipe en esta linda Olimpiada. Y asimismo, usted pueda estar en estas experiencias y así también poder representar a Honduras en niveles internacionales. Espero que haya sido de su agrado este programa. Y asimismo, les invito a que nos puedan comentar a nuestro correo matemáticas.upnfm.com Nos vemos en el próximo programa de Matemáticas a tu alcance. Matemáticas a tu alcance.